Unas por otras jamás me he dejado Y el que lo ha hecho sabe del que hablamos Las correntadas nunca me han gustado Se lamentan haberse equivocado Soy hombre serio, mi escuela fue el barrio Y la piedra no existe, pa'l contrario Ojo por ojo ven ven anotados Y el que se rime aquí lo arremangamos ¿Cómo es posible que tengan de menos? Solo porque no tuviste ni un peso Yo no respetaré si no hay respeto Crucé la línea y no soy un pendejo Conten las balas y cargué mi corta Diente por diente, claro, unas por otras Hoy tenemos bien firme la bandera En que un tron dejas la manzana pesa Trucha mi compa, no más nos enrede Dale el gatillo pa' que no le pese Hoy se alucinan con lo que se escucha Pero en las calles algo sí se aprende Si eres corriente no duras ni un año Si eres derecho tienes un respaldo Suena más fácil lo que estoy diciendo Pero al corriente le gusta el dinero Soy el fatón y con mi mano cuentan Y al que me cuida hoy se le regresa Cuide su boca, no suelte la lengua Que la gente solo busca en la presa Gente con gente y eso comprobado Con las mangueras soy muy desquiciado Cuando me atora no tengo paciencia Es que todo el tiro en corto pa' fumarlo 10 mandamientos que cargan la empresa De los corridos se escucha la escuela El que comanda solo es una letra Y en el principio su palabra pesa El friend y el free sabe conmigo cuentan Mi compa chachis siempre bien alerta El libro es un barro que muchos conocen Pero la piensan porque no le llegan El libro es un barro que muchos conocen